Todo lo que el Mides hace en materia de gestión es absolutamente transparente, todo está controlado, todo está registrado. Nosotros somos Administración Central, así que usamos el sistema para la gestión financiera, el sistema integrado financiero del sector público, todo, del primer al último peso que gasta el Ministerio, queda registrado en ese sistema. En estos 8.000 expedientes, nosotros tenemos observaciones del Tribunal de Cuentas, sí. ¿Por qué no se observa el Tribunal de Cuentas? Bueno, algunos de los expedientes están observados por principio de ejecución. ¿Qué es esto? Esto es cuando uno empieza a ejecutar un contrato cualquiera antes de que el expediente tenga la intervención del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué el Mides hace esto? Porque a veces inicia una licitación, por ejemplo, por poner un ejemplo, una licitación para un refugio nocturno. Entonces, las licitaciones a veces están demorando más tiempo que el que teníamos previsto. ¿Por qué? Hacer una licitación implica escribir un pliego, ver las características, publicarlo, que se reúna una comisión asesora, que evalúe las ofertas. Entonces, a veces tenemos previsto que ese trámite demore 8 meses y nos demoró 10 o 11. ¿Qué pasó? A los 8 meses vencía el convenio vigente. Entonces, en el caso del refugio nocturno, el Mides, como todavía no terminó la vuelta y no tenemos la autorización del Tribunal, podría decir, todavía no lo puedo hacer. Y entonces, cerrar ese refugio nocturno, dejar de atender a esas 30 personas por 1, 2 o 3 meses hasta que el expediente tenga la intervención del Tribunal. El Mides, en estos casos, resuelve seguir con el servicio abierto, con lo cual, contrata sin que el trámite esté terminado y eso es una observación por principio de ejecución. Pero, entonces, el Mides opta por reiterar y reiterar es absolutamente ajustado a derecho. ¿Por qué otra cosa nos observan por contratar directamente cuando deberíamos haber licitado? Este es otro tipo de observaciones del Tribunal de Cuentas. Las compras directas están amparadas en la legislación y en el TOCAF, que es el texto que reúne todas las normas para la gestión financiera, porque las de mínimo monto, o algunos casos, como por ejemplo las cooperativas sociales, hasta 9 millones de pesos se pueden contratar directamente. Una licitación pública por el monto lleva alrededor de 11 meses, pero en el momento que hacemos una contratación directa a una organización que viene gestionando distintos servicios de violencia, iniciamos un procedimiento de licitación pública. De todas maneras, hoy en el Mides, la mayoría de los procedimientos son la licitación. Las compras directas son la excepción, son mucho menos compras directas que licitaciones. Nosotros en el 2017 tuvimos del total del gasto ejecutado por el Mides, de toda la plata que el Mides gestionó, el 14% fue observado por el Tribunal de Cuentas en el 2017. Y esta cifra implica el 45% menos de observaciones que en el año 2016. Uso datos del 2017 porque el 2018 se está ejecutando actualmente, hasta mediados de año no vamos a tener la cifra. Pero sí nos importa, sí trabajamos, sí corregimos y de hecho hemos bajado el número de observaciones del Tribunal de Cuentas.